Luego de tanto tiempo de espera, nos enorgullece anunciar la octava edición de la Feria Internacional del Libro Neuquén, Marcelo Martín Berber. Seamos libres por los libros en esta edición 2021. La misma tendrá fecha de inicio el jueves 7 de octubre y finalizará el día 10 de octubre y el horario será de 14 a 24 horas. El lugar elegido después de mucho tiempo de trabajo y te agradezco, Ivana, el Museo Nacional de Bellas Artes que será parte y anfitrión de este gran evento internacional. El espacio de exposición este año en esta nueva versión de la Feria Internacional del Libro Marcelo Berber va a ser el uso de 3.500 metros cuadrados del espacio que contempla y los alrededores del museo. Va a tener más 80 stands para expositores y va a tener un montón de actividades, no solamente de shows culturales, sino de patio comidas y una plaza branda para que los chicos puedan divertirse mientras las familias recorren. No solamente el museo, sino esta feria, sino que además vamos a contar con un montón de acciones y de presentaciones de libros que se van a hacer en el auditorio principal del Museo Nacional de Bellas Artes y en esta edición se generó un mini auditorio con una capacidad para 60 personas que van a poder diagramar, firmar autógrafos y hacer las presentaciones a aquellos autores locales. Que hoy estemos anunciando la Feria del Libro a partir del 7 de octubre en la ciudad de Neuquén, que es muy importante porque lleva adelante este anuncio dentro del programa Neuquén se activa. Ustedes saben, la capital de la provincia de Neuquén, la capital, esta ciudad es la que más crece del país y eso no es casualidad, es fruto de un esfuerzo, un trabajo conjunto que hacemos con la provincia y con todo el equipo y desarrollando un programa que es denominado Neuquén Activa y que tiene que ver con llevar adelante el apoyo, el acompañamiento y este anuncio de la Feria del Libro activa profundamente, porque van a visitarla 150.000 personas, activa profundamente la economía de la región y de la ciudad. A partir de allí hemos tomado una decisión que quiero comunicárselas. La feria, como ya lo dijimos, va a estar compuesta por grandes escritores nacionales y regionales, pero hemos tomado la decisión de acompañar a los feriantes que lleven adelante sus actividades en la feria, más de 80, con una exhibición, es decir, no va a haber ningún costo en lo que es tener un stand dentro de la feria y esto es muy importante porque vamos a apoyar fuertemente a nuestros escritores. Todos aquellos dispositivos, planes, obras que fundó Pechi y que la sociedad toda en su conjunto se empoderó y se apropió con la participación, con el debate, en el disfrute, en la participación bajo su liderazgo y conducción. Nosotros decíamos que honrarlo a él, a cada pionero y a cada fundador de la ciudad de Neuquén, era que cada uno de estos dispositivos brillase con más claridad y con más profundidad. Y esto es lo que hoy Mariano puede, junto a todo su equipo municipal, decir palabra cumplida. Compromiso asumido, ejecutado y cumplido.